¿Qué es la ciudad de Tranqueras? Y de las zonas aledarias a Tranqueras. Ese desafío somos conscientes que lo hemos asumido con gusto, pero somos conscientes y pedimos a todos los pobladores que nos den una mano, que nos ayuden, que nos apoyen, que juntos vamos a conseguir aquellos cambios que son fundamentales e imperiosos. Para finalizar, Milton, un breve relato de dos de las visitas de jerarcas municipales que ya recibió la Junta Local. La visita del Director de Cultura, Andrés Machado, y la visita del Secretario General reuniéndose con la Comisión Local de Emergencia. El día 24 de febrero nosotros recibimos la visita del señor Secretario General, don Carlos Migorena, persona que está muy preocupado con el que hacer diario municipal. mantuvimos una reunión larga y detenida con los señores integrantes de la Comisión de Emergencia Local. En la misma estuvo presente su Presidente, el señor Bruno da Silveira Mecol, estuvo presente el señor Juan Solis y Fran, y estuvo presente el señor Raúl Basurribero. En la misma nosotros hacíamos ver que desde el primer día que habíamos asumido, habían ingresado a Secretaría de esta Junta Local, unas cuantas notas de personas que según lo que manifestaban decían ser uno de los damnificados del tornado de mayo del 94, unos más del tornado de mayo del 94. Entonces nosotros les hacíamos ver a los visitantes la imperiosa necesidad que cuenta esta oficina en saber la nómina oficial de cuáles fueron los damnificados. ¿Para qué queremos saber la nómina oficial? Porque a partir del conocimiento respectivo, nosotros queremos saber, entre otras cosas, cuántas casas se han hecho, cuántas faltan terminar, cuántas hay que hacer, es decir que fue una charla frutífera, pero fue una charla muy necesaria, porque debo reconocer públicamente que desde el 16 de febrero hasta la fecha no he logrado conseguir los datos necesarios para un buen desempeño de la Junta, ni de la Comisión de Emergencia, ni de los funcionarios que estaban a cargo de los distintos trabajos acá en el Corralón Municipal, muchos desconocían, cuantos desconocen detalles necesarios sobre lo referente a casas, sobre lo referente a ayudas, entonces como nosotros queremos hacer las cosas lo más cristalina y lo más transparente posible, el primer paso que debemos dar es tener conocimiento oficial de cuál fue la real situación del tornado de mayo del 94. Posteriormente nosotros recibimos el día 25 la visita del ingeniero Iriondo, anduvimos recorriendo, ya les había recalcado el abasto, anduvimos visitando varias casas que ya están construidas para los damnificados, anduvimos recorriendo las principales arterias de tranqueras, viendo los problemas que tienen, estuvimos en Sausal mirando los caminos y atendiendo varias solicitudes de los vecinos, estuvimos recorriendo caminos a tranqueras que sale al kilómetro 468 de ruta 5, a solicitudes de los vecinos, a solicitudes de inquietudes que tiene la empresa Finza, hemos buscado por todos los medios hacer un relevamiento de las principales necesidades para posteriori buscar las soluciones que tengan a nuestro alcance y que tan altamente son merecedores los vecinos de la región. Días pasados también recibimos la visita del señor director de Cultura, Deportes y Turismo, don Andrés Machado, quien vino a mantener una charla que fue muy frutífera con nosotros, a interesarse por la situación de, fundamentalmente, lo referente a la parroquia, donde hay varios alumnos becados y a solicitud de los responsables de la parroquia, han solicitado a la Intendencia el aporte y la ayuda económica correspondiente, pero nosotros personalmente fuimos a conocer el hogar y fuimos a hablar con las personas que teníamos que hablar para ver los pros y los contras y los detalles para que futuramente se haga, si se sale un convenio con conocimiento de la Junta, con conocimiento lógicamente del señor director y procurar por todos los medios apoyar en todo lo que esté al alcance del municipio a la juventud, que sin lugar a dudas es el gran futuro que tiene el país. Gracias, muy amados. Siempre a la orden y gracias a ustedes por el aporte que siempre están dando a la Junta, pues sin medios de prensa la Junta estaría amordazada.